Hemos restablecido la conexión con la diputada Fernanda Vallejos, así que tiene su tiempo la diputada Vallejos. Bueno, muchas gracias señor Presidente, espero que ahora nos escuchemos bien. La escuchamos muy bien, diputada. La vemos también. Bueno, disculpas por este desperfecto tecnológico. Bueno, había comenzado diciendo antes que bueno, estamos aquí para votar una ley, señor Presidente, que expresa el contenido de lo que es la oferta argentina a nuestros acreedores de deuda pública en moneda extranjera bajo legislación nacional y que se trata de hecho de la mejor oferta que nuestro país está en condiciones de hacer preservando lo que fue el precepto estructurante de toda esta negociación que comenzó con la deuda bajo legislación extranjera que tiene que ver con el principio de sostenibilidad, que es expresión de la responsabilidad del Gobierno Nacional en la búsqueda de alcanzar un acuerdo que respete las posibilidades objetivas de nuestra economía de cumplir con los compromisos que se asuman. Con ese principio como garantía de cuidado del interés de la Argentina, hoy podemos además celebrar un acuerdo con los acreedores externos que significa un ahorro importante para nuestro país y que despeja el horizonte financiero de nuestra economía. La oferta, señor Presidente, que estamos tratando se asienta sobre ese principio y de hecho garantiza, como decían los diputados propinantes, el tratamiento equitativo entre los acreedores, entre los tenedores de deuda bajo legislación extranjera y local. Y este punto, Presidente, es a mi criterio de suma importancia porque muchas veces no pocos han pensado que mientras se negociaba una cosa con los acreedores, con títulos con la de Nueva York, los acreedores de deuda con legislación argentina podían recibir un trato diferenciado. Y puedo dar fe de esto porque así me lo han manifestado representantes de bancos internacionales y fondos de inversión con carteras de deuda argentina con legislación extranjera esperando recibir un trato preferencial en detrimento de los tenedores de esta otra deuda cuya reestructuración hoy está en debate. Eso, decían, se arregla con un decreto. Y sin embargo, fíjese que hoy, por decisión del Gobierno Nacional, estamos tratando esta deuda no por medio de un decreto, como se hizo en otras oportunidades, sino por medio de una ley de la Nación, tal como lo hicimos cuando votamos la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda bajo legislación extranjera. Y estamos tratando una propuesta que respeta el trato equitativo entre unos y otros tenedores, porque el Gobierno Nacional, con muy buen juicio, reconoce la relevancia de recrear un mercado de deuda local que ayude a la Argentina a liberarse de uno de los elementos que, desde la entrada en vigencia del neoliberalismo en nuestro país, con la irrupción de la última dictadura cívico-militar, ha significado una constante cesión de soberanía con emisiones de deuda, no solo en una moneda que no es la nuestra, sino bajo una legislación que no es la nuestra. Y en este sentido, creo, Presidente, que también tenemos que celebrar la especificación de 7.800 millones de dólares de deuda que se consiguió en el transcurso de los pocos meses de gestión que lleva este Gobierno. Pero déjeme decir también que si estamos aquí no es por un hecho de la naturaleza, sino porque detrás hay una historia, una historia de la gestión de la deuda en el marco de la cual el año 2015 significó un quiebre en el sendero que la Argentina venía recorriendo. Me vienen a la memoria, mientras reflexiono sobre este quiebre, las palabras del exministro Dujovne a mediados de 2016, cuando hacía poquitos meses que había asumido el Gobierno anterior. En ese momento, el exministro sostuvo ante una audiencia reunida para escuchar un análisis de los primeros seis meses de gestión del expresidente Macri que el Gobierno de la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación le había dejado a la Argentina una bendición. ¿Y sabe cuál era esa bendición? Un nivel de deuda bajísimo. Así lo dijo literalmente Dujovne. Tan bajo era que el exministro afirmó que no había otro país en el mundo con un nivel de endeudamiento tan bajo como el que el Gobierno de Mauricio Macri había heredado de Cristina. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se había reestructurado, como ustedes recordarán, la deuda en default recibida en 2003, tras la crisis de 2001-2002. Se había obtenido una importante... Se cortó nuevamente, diputada Vallejos.